¿Estás listo para hacer cultura? ¡Continuamos! Nos encontramos en Las Margaritas, que se encuentra en Ciudad de Lerdo, en el centro. Prácticamente en el mero centro, pues está en el Paseo Peatonal Histórico de la Ciudad de Lerdo, frente a la Plaza Principal, a un costado prácticamente de la Catedral. ¿Qué calle es esta, la de Las Margaritas? Hidalgo. Es la Hidalgo, ¿no? Hidalgo. Es la calle que quedó cerrada ya, únicamente para uso peatonal. Quedó muy padre, muy cómodo. Aquí siempre hay muchísimas cosas en la plaza, incluso algunos eventos. Y tenemos este pequeño refugio para la comida, el desayuno de la comida y la cena. ¿A qué hora se empiezan con lo de los tamales? A partir de las 7 de la tarde. Ándale, muy bien. Y puedes venir, mira, está el lugar cómodo, es un estilo mexicano. Aquí si quieren venir hace tarde o para que lo disfruten, o para llevar. Cualquiera de las habitaciones. Incluso es cuestión de ponernos de acuerdos con la familia, ¿no? O para salvarnos precisamente de esas visitas en estos días de repente que llega la familia, pues bueno, hay un lugar donde podemos estar. ¿Y hasta qué horas están? Hasta las 10, 10 y media de la noche. Ándale, pues muy bien. Bueno, bueno, bueno. Hay ocasiones en que terminamos temprano, las 9 a veces ya no tenemos. Y pues cerramos más temprano, pero lo regular es 10, 10 y media. ¿Por qué razón no todo el mundo le sabemos, por ejemplo, a la untada de la masa? Porque digo, debe tener su ciencia. Pero hay quienes de plano, somos una papa para eso. Y ya le untamos una cuando le quitamos la otra y no. Y yo creo que mucha gente, pues, no, no, ¿qué le pasa ahí? Yo pienso que es cuestión de práctica. ¿Por qué? No, no creo. No. No, al untarla así, al preparar la masa es la... Ahí está este... Luego se dice el secreto. O sea, porque una masa que está muy bien amasada en el tamal, o sea, le sale... Así es con palito, bonito. O sea, lo destapa a usted con unas ganas de comérselo. Pero es también que se puede amasar. Hay gente que nada más devuelve los ingredientes y ya. Y no, hay que estarla... Dice, un familiar hay que estarla acariciando bien, bien, para que se sienta bien. Y los ingredientes, los que le enfocas, el procedimiento, ¿no? O sea... Ah, también se me olvidaba. Tenemos los que son conservas, duraznos, cajeta, que es... La cajeta es sápida. Nadie la conoce como cajeta. Regularmente la cajeta es líquida y esta es sólida. La cajeta es un brillo. Perón con camote, perón con guayaba. Conservas de chiles. En escabecha lo conocemos más bien. Tornachiles, nopales, peras con guayaba. Duraznos, peras con piña. Entonces, también, eh... Ahora en esta cafrada navideña hacemos acordes. Osvaldo se pueden llevar individual para estar ahí con un pedacito de palco, queso. No, hombre, está riquísimo. Qué bien, se antoja hasta para la cena romántica, eh. O sea, te llevas tú tus conservas y armas todo, eh. Sí, con los duraznos, en... ¿cómo se llama? Le ponen una crema. Crema, así. Un chapillín. O sea, muy rico. Entonces, también tenemos artículos para cualquier evento, temporada. Fíjate, pues, en un espacio tan pequeño podemos reunir absolutamente todo. Lo que es en sí, pues, la creatividad de mexicano, de japonero, y la disponibilidad para hacer las cosas. Entonces, eh... Hablando precisamente de eso, también nosotros como laguneros, o sea, el hecho de seguir a la gente. Porque, por ejemplo, fíjate, hay muchos casos que, inexplicablemente, si están... Así a lo mejor como empezó la señora Margarita, ¿no? Que empezó en una mesita. Si se quitan y se meten a un lado, no es lo mismo. Mucha gente como, no sé si no lo sienta igual, no sé si diga, es que no es la misma persona, o... No, no sé. Pero en muchas casas no resulta. De hecho, nosotros tenemos que sacar la mesita, una mesita ahí, para ponerla bajarla, porque... Todavía hay gente que no sabe que estamos aquí. Es curioso, ¿no? Y nos bajó la venta al iniciar aquí, y yo les decía, mi déjenme en mi esquina, pues si yo ahí... Porque me rompen mis macetas, ¿no? Sí. Y hay muchas cosas de darte a conocer, de que la gente diga, ah, no, pues aquí estamos. Y que la gente sepa que es para su comodidad y su... y... Y... Para darles un mejor servicio. Un servicio, o sea, darle un servicio, que se sientan, que tengan donde llegar con su familia, si está lloviendo, si está haciendo calor, si está haciendo frío. Pues eso es más que nada lo que uno piensa, dar la atención y el servicio al cliente. Claro. Y bueno, se le agregan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me fijo en la vajilla que utilizan, que son estas cositas de... De barro. De barro. Híjole, me encantan. Es... Es más, hace... hace no mucho, que estaba precisamente platicando con una amiga, acerca de un desayuno y eso, ella quería ir a un lugar así, pero que tuviera estos platos así, no que te subieran en los platos de plástico. Es que, no sé, a mí se me antoja y quiero, quiero, pero no encontrábamos. Y esto me recuerda, por ejemplo, que incluso aquí en Lerdo, aquí en la Casa de la Cultura, que también está frente a la plaza, hay un taller de cerámica, con barro, y hay un chavo que se dedica a eso, que ha estudiado el barro de aquí en la lacuna, y que no sé qué, y hace este tipo de cosas. Y bueno, lo vemos reflejado ahora, por ejemplo, en esta ocasión, donde tenemos toda una vajilla de este tipo de cosas. Como que hasta saben distinto lo de las cosas. Ese era el estilo que yo le quería dar al lugar, que fuera un estilo mexicano, el diseño, el color, el logotipo, como tú dices, este... La vajilla era para que nos hiciera ese toque más alegre, porque los mexicanos eso es lo que nos caracteriza, ser alegres, colores vistos, y apoyar a nuestra gente con este tipo de materiales. ¿Para qué comprar? Por lo mejor una vajilla. Y si podemos dar a apoyar a la gente, a los artesanos de nuestro estado y de nuestro país, para promocionar nuestra cultura. Esto es lo que México crece. Qué importante lo que acabas de decir. Y a todos los niveles, ¿no? Porque bueno, la gente como emprendedores nuevos, como emprendedores locales, lo que hacen es eso, apoyar primero que nada al lugar donde están, a su tierra, porque ese dinero da vueltas aquí. Y después, bueno, se emplea a gente de aquí, que también obviamente se apoya, se compran los productos de aquí, los insumos, por ejemplo, para preparar son de aquí. Entonces, y además la gente como emprendedores es muy feliz también aquí. Entonces, es todo un círculo virtuoso. Y esa es la verdadera mentalidad que tenemos los laguneros, más allá de todos los arroyos de lo malo que podemos escuchar y de todas las malas noticias. Yo creo que tenemos muchísima gente que vale la pena. y que hace precisamente todo este tipo de cosas y que siempre debemos de apoyar, ¿no? Tanto como consumidores, como en negocio, etcétera. Pues bueno, ¿qué anegotas a esto, no? Esto realmente es México. Y ya pues el sazón de nosotros se complementa el tamalito en el platito de barro. Y la verdad sí, no sé en qué puede consistir, este, cómo queda el sabor preparado en una cazuela o en un café. O simplemente vamos a pedir un café, el sabor que le da un café en un jarro de barro, a una taza normal. O sea, no sé en qué desconozco la verdad que puede influir, pero sí le da un sabor diferente. Igual no cambia nada el sabor, pero el hecho de nosotros ya de sentirlo así, o sea, nos da ese plus, ¿no? No te tocó cuando las abuelitas que tenían las, las, este, tinajas de, de agua, como en tiempo de calor. Ah, claro. Sabía buenísimo ese vaso de agua de ese tinaja porque conservaba la frescura. O sea, este, pues se hace cuenta de lo mismo ahorita, no, te digo, ves, conozco que puede influir, no sé si el barro, las propiedades que tiene el barro, pero sí le da un sabor muy diferente. Facebook, Twitter y un stream, Cultura Total 1. Correo electrónico, culturatotal.com.mx. ¡Regresamos!